A decir de representantes del Hospital General de Cancún desde hace unas semanas, la cifra de pacientes con infecciones gastrointestinales ha crecido hasta en un 30%, malestar que lo han atribuido al consumo de frutas y comida chatarra que venden en la calle. Mientras que en Isla Mujeres, clínicas particulares aseguran que esta situación también se está presentando en la insula, pero en el turismo extranjero. Afirman que en últimas fechas han aumentado hasta en un 80% los casos que se debe al cambio de alimentación y al consumo de antojitos de la región.